¿Cansado de ese corte de pelo antiguo? ¿Agobiado por esos rizos rebeldes? ¿Ansioso por cambiar de luz? Pues ven a ver al mejor amigo del perro, Fernando Solís, estilista canino. Cortes a medida para cada raza. Los mejores productos y la atención que tú mereces. Fernando Solís, estilista canino. Calle Bernabé 7 Bajo, Marbella. Teléfono 952 77 49 13.